Como hablamos hoy de enfermedades autoinmunes, sé que muchas personas no conocemos este término, no nos relacionamos, decimos autoinmunes, y él nos va a explicar exactamente qué es enfermedad autoinmune. Enfermedad autoinmune hay una gran variedad. Autoinmune es auto, que se autodestruye, inmune es nuestro sistema inmune de defensa, que en lugar de estar trabajando el mecanismo de defender del anticuerpo, se empieza a destruir su mismo cuerpo. En este momento no nos vamos a abarcar porque en la parte de la artritis son más de 200 clases y las enfermedades autoinmunes huérfanas son una variedad muy amplia. Vamos a hablar de las principales que normalmente han visto, como en la mayoría de personas, como la cantante Selena Gomez, el lupus eritematoso sistémico, o síndrome de Renov, o artritis, en la etapa juvenil y en la etapa adulta. Cualquier pregunta o inquietud que tengan sobre alguna de estas cosas me la pueden hacer saber. Hablando sobre enfermedades autoinmunes, quería preguntarte, ¿cuál es como la más famosa, la que más se da y por qué? Normalmente las enfermedades autoinmunes surgen a raíz de lo emocional, porque es como cuando a ti te dicen que tienen cáncer y evoluciona mucho más fácil porque tu tristeza y tu depresión hace que ese sistema inmunológico se empiece a deprimir. O cuando hay un VIH o cuando hay cualquier enfermedad que puede ser que es perjudicial y fuerte para la persona. Entonces, todas esas cosas se arraigan mucho de lo emocional, de lo emocional y de lo sentimental y espiritual. ¿Ok? Entonces yo a todos ustedes, por eso les quiero dar ciertas pautas para, en qué, o sea, yo sé que todos de pronto conocen un amigo, un familiar o alguien que esté pasando por una situación como esta, que es difícil de llevar, pero no imposible. Bueno, quisiera iniciar, bueno, con una pregunta personal, si tienen preguntas déjenlas por favor en el chat y déjenlas en el whatsapp, sobre el embarazo psicológico, ¿esta hace parte de las enfermedades autoinmunes o esta de esa parte? No, el embarazo psicológico ya es algo más emocional y algo más de la parte psicológica, como dicen. Sí, porque como dicen que a las personas les crece de verdad el estómago, les da los males. Exacto, porque orgánicamente el cuerpo toma ese papel de que, incluso en las mujeres se les puede cortar la menstruación, les puede crecer el estómago, empiezan a sentir antojos, todo eso va a producto de su mente, porque el cerebro es algo que puede maquinar y hacer que sucedan las cosas cuando realmente no lo están, no está pasando. Bueno, tú estás hablando ahorita sobre Selena Gomez, la expareja de Justin Bieber, bastante famosos, pues ella estuvo trabajando en una serie como de brujos, y también es cantante, y se supo que tuvo lupus, este le afectó a riñón, su mejor amiga se lo donó, y le pudo salvar la vida. ¿Cómo o en qué momento se descubre una enfermedad como este lupus y qué tan grave puede llegar a ser y sus síntomas? El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad sistémica, ahí es la palabra que actúa en cualquier parte del organismo, puede ser falla renal, problemas cardíacos, problemas en los factores de coagulación, problemas en el sistema nervioso central, problemas cerebrales, problemas articulares, porque todo va arraigado a su parte inmunológica, y está comprobado que la parte emocional va conectada a esta enfermedad. Lo mismo el hábito en lo que usted tiene de comer y todo eso, es muy importante saber qué les puede causar las crisis en el caso de lupus o de otra clase de enfermedad. Lo que ustedes pregunten, yo con mucho gusto les voy a responder. ¿Cómo se sabe exactamente cuando una persona tiene un lupus? O bueno, digámoslo más bien así, ¿cómo siempre que hay un lupus, siempre la persona va a perder sus riñones, va a fallecer, o si se detecta a tiempo, pues se puede manejar? Exacto. No todas las personas que tienen lupus eritematoso van a perder el riñón o van a quedar pacientes renales. Eso primero depende de la pronta diagnóstico que le den. Primero que todo, eso también depende de la parte emocional. Uno, si la persona tiene la tensión inmediata en cuanto a esa enfermedad y la sintomatología, que puede ser de diversas formas. En unas personas le salen equimosis o morados en sus brazos y piernas, diferentes partes del cuerpo, o dolores articulares, empezando por los falanges distales, de las manos, o dolores articulares, cansancio excesivo, más que todo el cansancio excesivo es esa necesidad de sueño, esa debilidad todo el tiempo. Todas esas cosas son un factor importante para que usted esté pendiente y se haga un chequeo respectivo con su médico tratado. ¿Y cómo diferenciar, digamos, entre un lupus, o lo que dices ahorita, que dices que se habla también sobre cansancio físico y estas cosas? Creo que cuando todos hemos sentido eso, a veces por falta de sueño, a veces simplemente por falta de vitaminas. ¿Cómo diferenciar qué es un cansancio físico normal, por decirlo así, o es un cansancio físico provocado por una enfermedad de estas? Hay una diferencia bastante abismal en el sentido del cansancio, porque es un sueño que te va a vencer, la debilidad te va a vencer y te puede quedar dormido en el lugar donde estés, en el trabajo, en el estudio, en tu casa, que ya nos dicen que tu cuerpo no aguanta. El dolor articular es una, las personas que padecen de esta enfermedad saben que el dolor articular es algo fuerte, que realmente hay personas que ya no, no, los medicamentos analgésicos convencionales no les sirven y tienen que ser tratados con morfina, hidromofón y cosas fuertes. Bueno, eso estuvo muy bien aclarado. Vamos a pasar aquí al chat. Karol Calles dice, ¿es decir que nosotros por medio de nuestra psiquis nos enfermamos? Desde Venezuela, esa es la pregunta Karol Calles. No exactamente de la psiquis se van a enfermar. ¿A qué me refiero cuando digo que la parte emocional puede afectar una enfermedad inmunológica? Que en ciertas etapas de la vida, por algún problema X o Y, ese estrés o esa tristeza puede aumentar esa respuesta inmunológica, la puede o deprimir o la puede aumentar. En caso de un cáncer, la tristeza, el estrés le puede deprimir el sistema inmunológico. Y en caso de las enfermedades autoinmunes, lo que van a hacer es alborotar más esa respuesta inmunológica para hacerle daño al cuerpo. Por eso es importante mantener su nivel emocional balanceado. Sí, eso es muy importante pues, en sí para todo, ¿no? Todo. Tener balanceado, hacer ejercicio. Hay muchas personas que el ejercicio es estar todo el día en el computador. Y en las dietas son no comer durante el día y en la noche, en comerse todo lo que se les atraviese. Reina Pineda, me preocupaste con ese título. Muy bueno el tema. Aquí gracias a mi amigo que es experto en todos esos temas. Si quieren se pueden dirigir directamente a él, él es el principal ahorita en estos momentos cuando hacemos estos directos de medicina y psiquiatría pues que también está dentro de la medicina, ¿no? Carol Calles, se llama vitíligo despigmenta la piel. Ah, es que Paula Andrés es que vitíligo, enfermedad que cambia el pigmento de la piel. Esa es la enfermedad que padecía Marco Gerson, ¿no? Exacto. Y un hijo de él. El vitíligo es un problema en la melanina, en la parte celular de la piel que por una enfermedad autoinmune empieza a perder esa propiedad y se va a la epidermis de la piel, se empieza a perder, se empieza a caer, ¿sí? Y esa enfermedad es causada también por el mismo organismo. ¿Es una enfermedad hereditaria o se adquiere...? Las enfermedades autoinmunes se puede decir que son heredadas, ¿sí? Por el factor genético, pero no todo el mundo las puede padecer. Es un porcentaje muy amplio para las personas que lastimosamente ahorita están luchando por una enfermedad como ellas. Bueno. Aquí, hola, buenas noches para ti y para Pichas, Doris Herdip desde Tamaoyacá, Colombia. Doris, ¿cómo está? María Marín, hola, está el tema muy interesante, saludos al doctor y para ti, Andréu María Marín, te manda saludos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Me escribe Doris, ¿las enfermedades autoinmunes son curables o simplemente se tratan? Simplemente se tratan. Las enfermedades autoinmunes, lastimosamente, en la gran mayoría, de hecho, Doris, se tratan al principio de sus crisis con medicamentos para bajar la respuesta inmunológica y son enfermedades que tienen que aprender a convivir con ellos. Bueno, eso es lo que preguntan aquí. Doris, antes de detrás de cámaras que íbamos a traer una invitada aquí al programa, que es tu conocida, y está pasando por esta, por una enfermedad autoinmune, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que viva y otra que muera teniendo la misma enfermedad y, por ejemplo, una pagando buenos médicos que muera y una pagando médicos que son excelentes, pero son médicos de común, digámoslo así, o sea, los médicos que usamos nosotros convencionalmente y, pues, esta persona sobreviva? Bueno, como ustedes pueden ver, la famosa cantante Selena Gómez, una joven realmente con, económicamente con todas las cosas que puede, y llevó lastimosamente por su enfermedad a ser una falla renal. ¿Qué la llevó a ella a llegar a ese extremo? La presión que ella vive con la sociedad en el sentido general. Tengo una invitada para nuestra próxima, nuestro próximo video. ¿La otra semana? Sí, la otra semana. ¿Posiblemente o se es confirmado? Sí, más o menos por ahí, sí, después de la otra semana, el 12 de este mes. Entonces, esa joven es una joven universitaria, talentosa, hermosa, que ha sabido sobrellevar esta enfermedad de una forma sabia y que para muchas personas que ahorita en este momento están sufriendo una enfermedad como esta, les va a ayudar y les va a aconsejar de manera personal de cómo saber sobrellevar algo que van a tener que llevar por el resto de su vida, pero de manera controlada para no estresar, pues, para que esa cosa no piensen que va a ser algo que va a ayudar o que les va a matar o que les va a... Sí, esa fue, es una prometida ya que viene para el próximo video en directo. Bueno, otra pregunta respecto a eso, ahorita, y es, yo estaba analizando un caso de una persona que tenía lupus y me daba cuenta que le quitaban algunas partes del cuerpo. Pensé que era como diabetes o es otra enfermedad, de pronto estoy confundido, pero que no le llegaba a la circulación a las manos, que se inflamaba mucho. Esa enfermedad que es por hipoperfusión, la hipo es bajo, perfusión es el nivel sanguíneo que llega de las venitas y las arterias a las articulaciones, en este caso los miembros inferiores con los miembros superiores y la parte distal, ¿sí? Se llama síndrome Renault. Es una enfermedad también autoinmune que es causada precisamente por problemas a nivel del epitelio, de la pared muscular de las arterias y todo esto es causado por el mismo sistema inmune. Entonces, eso es que realmente las enfermedades autoinmunes abarcan cientos de enfermedades que en este momento algunas son huérfanas porque no se les encuentra el factor o la causa realmente de esa sensación. Sutil porque ese estrés puede que aumente o puede que despierte una enfermedad autoinmune. Bueno, aquí escribe también Nicolás Díaz. Hola, por ejemplo, si no tiene mucho mareo y dolor de cabeza seguido, ¿es estrés? O más bien será un signo de alerta que dice aquí. El mareo y el dolor de cabeza, el exceso. A veces pueden ser cepaleas migrañosas por estrés, pero sin embargo no puede uno perder como la forma de orientarse con una persona profesional que le pueda ayudar a que le estén descartando cualquier enfermedad que sea, porque muchas veces las enfermedades autoinmunes son muy silenciosas, se entienden con una siempre cepalea, por eso es lo importante de hacerse su chequeo progresivamente con su médico tratante. Bueno, he escuchado algunos casos ya no con el lupus sino con el cáncer directamente y es sobre personas que les detectan un cáncer y se mueren a los tres días, a los tres semanas, perdón, más o menos. Y personas desahuciadas que están desahuciadas como el caso de Stefan Hart, que era el que yo nombraba en un video pasado que es como el villano de Lazy Town y él fue desahuciado ya hace bastante, pero resulta que sigue con vida y eso que supuestamente ya le había hecho metástasis el cáncer. ¿En qué momento una persona que tenga cáncer tiene ya su último momento que se le acabó ya total? Bueno, la muerte es algo que realmente nosotros no sabemos cuándo nos llega, porque no somos lastimosamente, no sabemos cuándo nos vamos a morir y lo que dice mi amigo es muy cierto, hay personas que les descubren un cáncer y las lastimosamente ya tienen una metástasis muy alta, grado tres, y que se los llevan poco tiempo. Otros que pueden durar padeciendo su enfermedad por mucho tiempo y hay personas que están en una crisis terminal y salen de eso, pero no les garantiza de que todavía no tengan el virus dentro del cuerpo. Eso es algo muy relativo y que realmente la medicina no ha podido comprender porque son cosas más de la misma vida, que saben cuándo o cuándo la persona va a morir. Entonces eso es algo muy relativo. Bueno, ¿qué es exactamente una metástasis? Vamos a aclarar porque, pues, por ejemplo, a veces uno no habla de términos, pero pues es mejor desglosarlos. La metástasis es la invasión completa de una célula extraña del cuerpo humano que destruye el tejido. Metástasis o sepsis viene de la palabra infección. Cuando hablan de una sepsis generalizada causada por un cáncer de estómago que le necrosa, o sea, necrosis, muerte del tejido, dañando riñones, hígado, vaso, toda la parte de esas orgánicas importantes en el cuerpo y así disminuyendo el funcionamiento correcto de ese mismo. Entonces siempre se habla de metástasis cuando hay una invasión completa de esa infección. Yo creo que he conocido, bueno, hace poco, el año pasado, final del año pasado, la tía de mi espareja, una mujer sana del campo, trabajadora, una excelente persona, súper bien, normal, y le descubrieron un cáncer y tres semanas, un mes, falleció, pero forma fulminante, es impresionante porque cuando ve un proceso de una persona con una enfermedad que se va degenerando día a día, que va llevando unos tratamientos, pues uno lo acepta como más fácil, pero es una persona totalmente sana y que de momento ha dado otro camino, se desplome y fallezca, pues es algo totalmente triste. En mi caso les cuento que en mi familia hay varios casos de cáncer, digamos mi nono o abuelo para que ustedes entiendan, él tuvo cáncer en la garganta porque fumaba mucho, pero a él le hicieron varias cirugías y lograron pues acabar con ese cáncer, ahorita tiene como 93 años más o menos, si no estoy mal, y normal, digamos lo decía, aunque tiene muy buenos hábitos alimenticios, hace deporte, y he conocido personas jóvenes también, un muchacho me acuerdo de allá de Huitama, que trabajaba con lo de los lujos de los Carlos, que les ponen sonido y toda esta cosa, y el chino súper bien, tenía como 20 años, y de un momento a otro dije, no, este man tenía cáncer y se murió y quedaba como como el que, uy, o sea, por qué, así no, o sea, porque a uno le puede pasar, podemos estar hoy aquí hablando y mañana, o en un hombre están muertos por un cáncer, por malos hábitos, o simplemente hereditarios, cierto. Y es importante que si usted tiene familiares y con problemas de cáncer, que problemas de cáncer de cuello terino, cáncer hepático, cáncer de cerebro, todas esas personas, normalmente hay que hacer, si usted tiene familiares, por eso es que los médicos siempre en la consulta le preguntan a usted, ¿tiene familiares con problemas cardíacos? ¿Tiene familiares con problemas de cáncer? ¿Tiene? ¿Por qué? Porque lastimosamente nuestro sistema es muy inteligente, ¿sí? Y nosotros genéticamente podemos estar trayendo de generación tras generación ese problema, entonces por eso es importante que si usted tiene familiares también con problemas de hemofilia, ¿sí? ¿Qué es hemofilia? Hemofilia es una enfermedad también autoinmune que lo que hace es actuar, ¿sí? Destruyendo, obviamente la parte de, como dice emo, vamos a desglosar, emo que viene de sangre, ¿sí? Entonces actúa en la parte de los factores en la sangre, ¿sí? No me voy a extender mi terminología para que me comprendan lo que les voy a explicar. Las personas que tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes y más por la línea de las mujeres pueden estar padeciendo alguna enfermedad autoinmune como lupus, atritis reumatoide juvenil, vitiligo, síndrome de reno, muchas cosas que se abarcan dentro de las enfermedades autoinmunes. Por eso es importante que usted sea el saqueo y que esté pendiente y entre su familia estén como pendiente de ese aspecto para que no nos tengamos luchar de las enfermedades que realmente se pueden encontrar una situación y una solución aquí. Cuando él habla de emo, no está hablando de los emos, esos que se peinan de lado y se deprimen, si no es emo con h, ¿no? Emo con h, es hemoderivado de la sangre. Sí, porque pues cabe explicar esa partecita, ¿cierto? En mi caso yo estoy fregado porque, imagínate, por el lado de mi mamá, mi abuela murió de cáncer en el estómago, mi mamá tuvo cáncer en la matriz, mi nono o abuelo tuvo cáncer en la garganta. Y por el lado de mi papá, son hipertensos. Mi abuelo, por parte de mi papá, mi nono Jesús, murió de 42 años, era policía de un desfame cerebral. Mi papá es hipertenso y a mí me descubrieron hipertensión desde los 27 años de edad. ¿Por qué una persona, bueno, esta pregunta ya es personal, con 27, 26 años de edad, puede llegar a desarrollar una enfermedad? Pues sé que es genético en este caso. Entonces, te voy a hacer dos preguntas ahí. Si ese gen se puede cortar de alguna forma con la medicina para que no se traspase a las siguientes generaciones. ¿Y por qué una persona muy joven puede desarrollar un síntoma? Eso es porque cuando lleva a los controles semanales, que la verdad nunca volvía a ir, había solo abuelitos y ellos me decían, ¿usted qué hace aquí? Yo decía, no, yo soy hipertenso. Y se burlaba y no me creían. Y yo sé por qué, yo solo, con solos abuelitos. Entonces, si me contestan las dos, quedo con tres. Bueno, las enfermedades como la hipertensión, relativamente no son hereditarias. ¿Sí? Es más que todo en aspecto, es un aspecto más como en el cuidado hacia usted mismo, en su forma de comer, en su forma de vivir. Porque el sedentadivismo, la obesidad, el exceso de grasas y colesterol es uno de los primeros causantes de hipertensión. Y problemas y muertes por infartos cerebrovasculares. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro cuerpo maneja cierta presión arterial, ¿sí? En milímetros en milímetros de mercurio, ¿sí? Que va dentro de unos rangos, ¿sí? De valores normales para diagnosticar una hipertensión, o sea, una presión alta dentro de la arteria causada por grasa, por problemas vasculares, por problemas de obesidad y muchas cosas que pueden causar eso. A largo plazo, o algo más grave, que es lo que le pasó aquí al familiar de mi amigo, un evento cerebrovascular, ¿sí? Que puede dejar secuelas permanentes, ¿sí? O secuelas transitorias. Bueno, el evento cerebrovascular, como lo llaman, es cuando el exceso de sangre lleva una presión muy fuerte hacia toda la irrigación del cerebro. Esto se llama polígono de virus. Y todas las arterias y la conexión que irrigan al cerebro para que se alimenten de oxígeno y glucosa, que es de lo que viven las neuronas. Entonces, cuando esa presión se aumenta, es como una bomba que tú le pones mucho agua a agua hasta que estalla. Exactamente pasa lo mismo con las arterias a nivel cerebral. Entonces, esto se puede prevenir, uno, con los hábitos alimenticios, ¿sí? El ejercicio, porque el sedentarismo es una de las primeras causas a largo plazo de los problemas cardíacos, renales y de hipertensión. Les cuento, bueno, en el caso sí, entonces, supongo que es por todos los excesos que tuve en mi vida antes. Como muchos sabrán, yo estuve internada en la habilitación de drogas y alcohol. Afortunadamente, logré salir adelante. Igual estoy en un proceso y supongo que el proceso será durante toda la vida. Les cuento que mi nono o abuelo, el que murió de 42 años, cuando le dio este atrame cerebral, él simplemente se tomó una sola cerveza, por eso la importancia de las comidas, ¿no? Se tomó una sola cerveza y se comió una lata de sardinas. Y esto le causó un fuerte dolor de cabeza y lo que él hizo fue ir, mojarse la cabeza, se acostó y no se volvió a levantar. Allí, cuando fue llevado al hospital, los médicos le decían a mi papá, pues según él me cuenta, que estaba muy pequeño, que si él sobrevivía a esto, que iba a quedar en estado vegetal. Todas las personas que sufren, o sea, prácticamente muerto en vida, ¿no? Todas las personas que sufren de esto, de un derrame cerebral, pueden, o sea, quedan en estado vegetal o se mueren o si hay opción de que se salven pero quedan con secuelas o sin secuelas. Esto depende de, hay dos clases de eventos cerebrovasculares, el evento cerebrovascular isquémico y el evento cerebrovascular hemorrágico. El evento cerebrovascular isquémico es cuando un coágulo de sangre, por algún problema de un trombo que se viaja por el cuerpo o por un ateroma de grasa de las paredes de las arterias que va viajando a nivel del sistema circulatorio y este es lo que irriga el cerebro. Entonces, ese ateroma o ese coágulo de sangre va a llegar y se va a estacionar ahí, ¿sí? Y va a evitar que de aquí hacia arriba llegue oxígeno y glucosa y eso va a causar ciertos daños a nivel cerebral. Siempre hay un plazo para atender esos casos, siempre la sintomatología de esas personas es la disartria, ¿sí? Que se va la comisura labial, se va hacia un lado, la dificultad para hablar o la modeza total, la dificultad para mover las extremidades, algo que médicamente le llamamos hemiparexia, que es cuando el lado derecho o el lado izquierdo del cuerpo no lo puede mover y se pone débil, ¿sí? El dolor fuerte de cabeza es un signo de que puede haber una hipertensión fuerte a nivel circulatorio. Entonces, les explico. Y el hemorrágico es como ya les expliqué anteriormente, es cuando se estallan esas arterias y causan una hemorragia a nivel cerebral. Todo esto se puede corregir a tiempo, cuando es a tiempo, pero el más perjudicial es el evento cerebrovascular isquémico, que realmente si no se rompe o no se destruye esa obstrucción que evita la circulación de la sangre, va a causar muerte a nivel neurológico y depende del sector en la cabeza donde esté, puede causar daños permanentes. Bueno, y les cuento también, o sea, que... Ah, bueno, perdón, primero una pregunta. Una persona que esté en coma, ¿cuánto tiempo puede durar en coma? Esta pregunta la dirijo a Natalia Arenas, que está ahí en el chat y tienen un... Tenemos un familiar bastante querido, tuvo un accidente en moto, muy desafortunado. Y lleva en coma como tres meses, así un golpe duro para todos, tanto su familia sanguínea como la consanguínea, o sea, su familia de sangre y los que somos... Cercanos. Cercanos a él. Y él, esto, lleva así como tres meses en coma, incluso lo mandaron a la casa, ya le quitaron ventilador, todas estas cosas. Él no muestra mucha actividad realmente, según tengo entendido, aunque a veces parece que le hablan y como que reacciona o entiende esos estímulos. ¿Qué posibilidad hay de que una persona, y como él que es súper joven, tiene como 22 años, que todos esperamos que se recupere, qué posibilidad hay y qué tratamiento habría que llevarle, porque es que resulta que los médicos o los seguros sociales ya no le quieren pagar más y lo mandaron a la casa, sabiendo que él está en coma, que no reacciona, y lo mandaron a la casa así como, pues yo lo tomo, como diciendo, ah, que se muera por allá, yo lo tomo así, no sé si se da el procedimiento así, igual hace poco tuvo una fiebre, creo que lo internaron por urgencia, bueno, en fin. ¿Este caso cómo lo ves? Pues, los pacientes que están en coma por diversos tramos, creen encefálicos, si en el caso del joven, eso es muy relativo, porque yo personalmente he visto casos de gente de una edad avanzada, que se recuperan neurógicamente, van evolucionando y salen de ese coma o salen de ese estado vegetativo, ¿sí? Realmente, como les dije al principio, la vida y la muerte es algo que lastimosamente la salud y el ser humano pueden manipular hasta cierto nivel, ¿sí? La evolución de una persona, en este caso como la del joven, que sufrió su accidente automovilístico y que está en coma, eh, el cuidado neurológico es importante, ¿sí? Mientras que esté intrahospitalariamente como extrahospitalariamente en su casa, ¿sí? Ustedes deben exigir a su EPS que tenga una persona profesional o técnica para que esté evaluando ese estado del familiar, porque hay ciertas pautas, ¿sí? A nivel del glasgo o del sistema neurológico que hay que estar vigilando a ciertas horas del día, ¿sí? Es estrictamente por horario que se tiene que estar manejando, ¿sí? En este caso la estimulación con un esfero en la planta de los pies, ¿sí? Todas esas cosas son súper importantes y el apoyo profesional es algo que por derecho lo tienen que tener las personas que están en una situación laboral. Porque yo siento como si fueran desentendidos y como que dicen, bueno, vean a ver qué hacen con él. Es importante que ustedes se dirijan a su EPS y si no, la EPS no está haciendo el apoyo suficiente dirigirse a la Secretaría y la Superintendencia de Salud para que realmente puedan ayudar porque hay muchas personas que por negligencia a una situación de estas lastimosamente fallecen cuando realmente pueden tener una evolución positiva. Bueno, yo tengo también un caso de un familiar joven, joven, bastante joven, aproximadamente 33 años, pues todavía no es un joven, muy joven. Y le trató de dar, ¿sabes qué? En sí la familia no nos habló mucho del tema porque lo trataron bastante privado a núcleo, ¿no? Porque pues somos una familia grande, dentro del núcleo trajeron un médico alemán, ni un poco de médicos, aparte de los médicos que da el seguro social o la salud, como ustedes le digan, es pago por el Estado, en su mayoría, ¿no? Porque a él lo desahuciaron los médicos, le dieron que le había dado como una especie de cáncer en el cerebro. Los médicos lo desahuciaron y él le comenzó una especie de retardo mental, dejó de ver por un ojo y esa media parte del cuerpo se le paralizó total. Esto, pero el médico que vino, que es un médico buenísimo, trató de hacerle una cirugía, pero cuando la abrieron la cabecita descubrieron que tenía varios tumores pequeños, pero habían algunos muy adentro y ya no los podían sacar. Entonces, si les rasparon, los estaban a mano, por decirlo así, y lo de adentro se lo están destruyendo con, creo que le hicieron quimioterapia, pero también con medicina fuerte, ¿sí? Él salió, pues prácticamente esto, digo salió, porque yo lo he ido a visitar, estuve con él, no es nada, o sea, no, no vas a decir eso. Y resulta que él igual ya volvió a ver por ese ojo, ya recuperó su movilidad en la pierna, la mano sí le quedó la manita así, pero yo creo que eso con el tiempo y esperamos todos también que se acupere, esto, y le pasó eso, pero es una persona que siempre ha sido sana, digamos así, es una persona que como todos, se tomaba sus cervejas de vez en cuando, pero siempre en su universidad. Últimamente dedicado al trabajo porque él trabaja como auxiliar de vuelo con una aerolínea importante. ¿Por qué una persona tan joven como él, lo coge que puede causar esto? Porque yo escuchaba que decían que posiblemente fue un golpe que él se dio de pequeño, no sé si eso tenía que ver o sea solo un hito. Bueno, las enfermedades a nivel cerebral, como el cáncer, como los tumores, como los hematomas, las hemorragias, ¿sí? Estas pueden ser causadas por diversas cosas. Sí puede ser cierto que algunos golpes, que son causados en cierto tiempo se pueden retribuir a unos largos plazos y pueden causar que esa masa o que esa sangre o ese coagulo que está por fuera del sistema circulatorio se vuelva una masa, ¿sí? En caso de que él perdió la visión, porque el cáncer le pudo necrosar la parte o el tejido, ¿sí? Necrosar es matar. Necrosis, ya les había explicado que es muerte del tejido, ¿sí? Le puede matar o necrosar esa parte y obviamente ya cuando hay muerte del tejido ya no vuelve a funcionar. De pronto los tumores que él tenía con el sea que se le dice cáncer, ¿sí? Esos tumores realmente de pronto estaban obstruyendo el paso al nervio óptico, más no que hubieran dañado permanentemente por causa de una necrosis por la misma infección del cáncer, ¿sí? Hay que mirar, o ahí se hace un, obviamente éticamente, los médicos hacen un balance y por medio de estudios y medios diagnósticos como las resonancias y todas esas cosas, se evidencia si es la necrosis del tejido o es una simple obstrucción por causa de la presión intraquenina que está aumentada, ¿sí? En el caso de él hay tumores que no son operables porque hay ciertas partes del cerebro como el burborraquídeo y cerebelo donde quedan las partes más sensibles del sistema nervioso central, no se pueden operar porque médicamente puede ser perjudicial y pueden dejar en un peor estado al paciente. Gracias. 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 Gracias.